Y en la vista pública, los creyentes adhesivos en el proceso que se lleva en contra de los militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez solicitaron a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que separen a la magistrada de mayor riesgo, Anabella Cardona, por su supuesta vinculación con militares, ya que esto podría afectar en la resolución que hizo de conocer la recusación contra la juez del Tribunal B de Alto Impacto, Janet Valdés, para que no conociera el nuevo juicio en contra del exjefe de FAP. Gracias por ver el video.